Las imágenes captadas por el equipo de Next Noticias muestran las dificultades que pasan las personas discapacitadas cada vez que los elevadores de la zona paga de El Marañón se dañan. Esta mujer junto a su madre tuvieron que entrar por el área exclusiva de los metrobuses arriesgando sus vidas. A este problema conocimos que se repararía el daño en las próximas horas. Tengo entendido que la una de ayer no funciona. Por eso se dio la vuelta. Sí, tuve que darme la vuelta. ¿Es un problema? Es un problema grande y más que una persona discapacitada. ¿Qué le dicen los funcionarios? Solamente que está dañado. Es un problema grande y más que una persona discapacitada. Gracias.